Y te haces más que perdón Pero escucha, ja, ja Fíjate bien, préstale mucha atención Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa trae esa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Qué lindo, ahí veíamos como Guada progresó semana a semana Y ya la estoy viendo, estoy viendo una princesa o estoy viendo Guadalupe? Bueno, mejor vamos a ver de qué se trata Esto es Combate para Guadalupe Estibala La nieve cubre la montaña hoy No hay huellas que seguir En la soledad un reino Y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Haciendo lo que hay en ti No dejes ver Buena chica, tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás Y firme así Me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Eterno todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Dejanía, me haces bien Ya puedo respirar Lo sé, a todo renuncie Pero al fin me siento en paz Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás Y firme así Me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Fuerte, fría Es tu fiesta, brinda No me sigas Atrás está el pasado La nieve lo cubrió Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Fuerte el aplauso para Guadalupe Con Lucía Rupani y su profe Aquí cantaron Libre soy Dos princesas La reina sería la profe Ella, la princesa Vengan por favor para acá Felicitaciones Guadalupe Gracias Hola, ¿cómo estás? Bueno, ante todo felicitaciones Me encantó Gracias Contame cómo eligieron el tema ¿Vos te gusta la película Frozen? Sí, y la eligió nuestra coach Martina Maidana Que le mando un saludo Le mandamos un saludo grande a Martina Le mandamos un saludo Y como bien decía Tiago antes Esto requiere mucho trabajo Mucho ensayo ¿Cuánto te llevó a aprender este tema? Eh, no, mucho porque ya me lo sabía Ah, claro, porque te gusta la peli Sí Está muy bien Y atención, para la gente que te vota Porque Guadalupe es voto espacio 2 ¿Puedes hacer acapella un poquito con la profe? En vez de Libre soy, Guada soy A ver Guada soy, Guada soy No puedo ocultarlo más Ah, me encantó Muy bien, espectacular Muchas gracias chicas Muchas gracias Prepárense para la semana que viene Que es la última presentación Bueno, pero Laurita Esperá que le quieras mandar muchos saludos A ver Una para mi señorita Otra para mi abuela Que es el cumpleaños Que es cumpla, Feliz Para mi papá Para mis hermanos Para todos los que me hablaron por Instagram Ah, bueno, para todos Para todos los que te conocen en las redes Tu familia, tus amigos Le mandamos un beso grande a la Academia de Canto De Sebastián Mellino Que estuvimos ensayando Y practicando las canciones Ahí va, muy bien Vos dos, como dice Guada Muchas gracias chicas Y los invito a que se queden a ver Al siguiente participante